Hay poca infraestructura para los niños y hay muchísimos niños en la isla, pocas guarderías, eso es referente a los niños. Luego, en cuanto al campo, sí, claro, a fomentar un poquito la agricultura aquí en Formentera. Hay campo, hay tiempo. Hablando del turismo, en verano hay demasiada gente, o sea, habría que hacer algo para evitar un cierto tipo de público, ¿no? Que viene a estropear la isla, que viene, no con el afán de ver una isla bonita, vienen a hacer fiesta, que me parece muy bien, pero destrozan bastante.